La retroalimentación efectiva responde a tres preguntas clave. ¿Hacia dónde voy? Feed up. ¿Cómo voy? Feed back. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Feed forward. El feed up se refiere al nivel de conciencia que tiene una persona acerca del objetivo que lo mueve. En el contexto de este MOOC situamos el feed up al comienzo del proceso, en la fase de construcción de la relación. En esos momentos iniciales es importante dar la retroalimentación adecuada para que quede claro el objetivo que se quiere conseguir con la relación que se está iniciando. El feed up, por su parte, es un tipo de retroalimentación basada en la retrospección que ayuda a la persona que lo recibe a darse cuenta de en qué punto se encuentra de su desempeño o de su desarrollo personal o profesional. No es fácil dar un buen feedback porque en muchas ocasiones se ve como una crítica, más o menos constructiva, por parte de quien lo recibe. Si somos capaces de conseguir que la persona receptora sea quien hable y ponga sobre la mesa sus áreas de mejora, va a resultar mucho más sencillo. Para conseguirlo, es importante que en el momento de ejecutarse se base en hechos y tener toda la información documentada, nunca apoyarse en percepciones, suposiciones, rumores u opiniones. También será de gran importancia elegir el momento y el espacio oportuno para que sea responsable, objetivo y positivo. Finalmente, hablamos de feed forward, que es el proceso mediante el cual la retroalimentación se focaliza más en soluciones que en problemas. Parte de las potencialidades existentes para lograr el desarrollo de posibilidades futuras. Se trata de comunicarse pensando en incrementar las oportunidades de una persona o colectivo dispone y dispondrá más adelante. En la mentoría es fundamental trabajar pensando en el futuro para que cuando termine la relación las personas se sientan preparadas para continuar hacia adelante sin ese acompañamiento. Los pasos a dar en el feed forward son, primero, solicitar que se hagan explícitas las ideas o sugerencias que puedan contribuir a mejorar la situación de las personas y equipos. Segundo, escuchar de manera activa. Y tercero, cada persona decidirá qué idea va a llevar a la práctica. Reconocer en qué hemos fallado, propio del feedback, es tan importante como saber cómo podemos mejorar algo que se consigue mediante el feed forward. Reconocer en qué hemos fallado, propio del feedback, es tan importante como saber cómo podemos mejorar la situación de las personas y equipos. Reconocer en qué hemos fallado, propio del feedback, es tan importante como saber cómo podemos mejorar la situación de las personas y equipos. Reconocer en qué hemos fallado, propio del feedback, es tan importante como saber cómo podemos mejorar la situación de las personas y equipos.